Vamos a hablar con Javier López sobre el mundo en riesgo de un conflicto armado de dimensiones inimaginables. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la opinión de los mexicanos ante esto? Querido Javier, te saludo. Muy buenos días. Hola, Pascal. Muy buenos días. Pues así bien como dices, cuando creíamos que el mundo ya estaba empezando a superar la crisis por el COVID-19, de repente los tambores de guerra en Europa empiezan a sonar. Y lo que está pasando en Europa del Este, Pascal, es el tema internacional que hoy acapara la opinión pública de nuestro país. Hemos hecho dos encuestas online a nivel nacional en la última semana. Y ya el día de hoy, 90% de los mexicanos están enterados del inicio de la invasión rusa-Ucrania, contra solo un 42% que mencionó saber esto el lunes pasado. Es decir, prácticamente se convirtió en el tema en el que todo mundo está hablando. A inicios de esta semana, Pascal, seis de cada diez entrevistados pensaban que este era un conflicto muy lejano a México. A partir de los acontecimientos del miércoles, esta proporción cambió radicalmente. Ahora ya ocho de cada diez opinan que esta guerra y su potencial escalamiento pueden afectar mucho a nuestro país. Pascal, preguntamos si hoy en día la gente cree que este conflicto crecerá y si el mundo está más cerca de una guerra mundial. También, si bien aún se mantiene un ligero optimismo de que un conflicto mayor no viene, ya hay un 45% de mexicanos que opina que algo de mayor magnitud puede venir, puede llegar a Pascal. Hay una pregunta directa que hicimos, y me imagino difícil de contestar a distancia para la gran mayoría de los mexicanos. Sin embargo, quisimos indagar en una forma muy básica a quién le cree la gente en este momento. Al principio de esta semana, 29% le creía la posición ucraniana y 27% la rusa. Esta proporción cambió, y ahora, Pascal, al día de ayer, 48% dijo creerles a los ucranianos y el 23% a los rusos, mientras que un 27% dijo que a ninguno no quiso contestar. Aquí claramente podemos ver, Pascal, que los indecisos de hace una semana o del inicio de esta semana están empatizando más con Ucrania, lo cual es lógico, ya que es el país atacado y vulnerado. Aquí cabe destacar que ocho de cada diez mexicanos, Pascal, cree que la posición de México debe ser condenar la invasión rusa, como vemos que ya se está haciendo, Pascal. Hay un dato interesante. Preguntamos en dónde se está enterando la gente sobre el conflicto. Y si bien un porcentaje alto nos mencionó los medios tradicionales, TV, radio y periódicos, el consumo de noticias reales o falsas en redes sociales está siendo muy importante. Y prácticamente 84% de los mexicanos mencionó seguir lo que está pasando en Ucrania a través de sus redes. Aquí destaca, por primera vez en muchas encuestas que hacemos, el caso de TikTok, en donde mucha gente menciona que a través de TikTok está siguiendo lo que está pasando. TikTok, de veras, está siendo una fuente de información. Quisiera preguntarte sobre eso porque hemos sabido de la incursión en TikTok de quienes son llamadas blogueras rusas y que han sido muy populares. ¿Esto está impactando? Yo creo que sí, Pascal. Yo he visto un crecimiento en otros estudios muy importantes de esta red social. Y evidentemente hay una gran cantidad de páginas rusas y de muchos otros países de Europa del Este que están presentes en TikTok. Aquí lo que preguntamos y lo que nos damos cuenta es que la gente prefiere ser muy visual y está viendo a través de espacios cortos, de videos muy cortitos, pues lo que está pasando. Y obviamente esto puede ser real o falso, ¿no? Yo, por ejemplo, veía hoy en la mañana un desfile de tanques rusos. Se veía a lo lejos la ciudad de Moscú City, esta zona financiera de Moscú, y decían más tanques están yendo a Ucrania y una cantidad de menciones. Pero yo no veía ni la nieve de Rusia, ni veía la época, el invierno en Rusia, ¿no? Entonces, este video es muy viejo. Este es el tipo de cosas que la gente está consumiendo en TikTok, lamentablemente, ¿no? Y está influyendo la opinión. Muchísimo, muchísimo. Fíjate, indagamos sobre si la red del problema es realmente local o es un conflicto más grande. 70% de los mexicanos piensa que esto realmente tiene como fondo un problema entre Estados Unidos y Rusia. Solo un 21% dijo que esta es una guerra local. Ya sobre nuestro país, sobre México, 90% piensa que no estamos preparados para un conflicto internacional de gran escala, siendo la economía lo que más miedo le da a los mexicanos, Pascal. Hay más preguntas en la encuesta. Fíjate, creo que es interesante preguntar. A pesar de que la gran mayoría cree que en una guerra más grande solo se liberaría en territorio europeo, Pascal, 40% de los mexicanos piensa hoy que nuestro país es muy vulnerable. Y la razón, evidentemente, es la cercanía con Estados Unidos y el valor geopolítico que tiene México. Para terminar, preguntamos qué piensan sobre la posible solución. 70% piensa que Occidente no debe involucrarse militarmente y debe sentar a los rusos a negociar. Hay un 23% Pascal que opina que la OTAN y los Estados Unidos deberían entrar a pelear contra Rusia. Por último, 90% de los mexicanos dijo sentirse nervioso o muy nervioso sobre lo que pueda pasar. Y esto yo creo que está muy relacionado con lo que mencionábamos hace rato. La gente se está informando sobre estos eventos en las redes sociales y quizá es mejor recomendar que sigan fuentes fidedignas y serias para enterarse del tema y evitar caer en esa propaganda social y política que en esta época de conectividad total juega un papel aún más vital en la manipulación de la opinión política. Pues qué interesantes datos. ¿Dónde podemos encontrar la encuesta, querido Javier? En www.mexicoactivasite.mx.com, perdón. Ahí pueden encontrar esta y todas las encuestas que presentamos. Te agradezco mucho, Javier. Que tengas un buen fin de semana. Un gran abrazo. Igualmente a ti. Hasta luego. Gracias, Javier López. Es socio y director en Activa México. Consultores en Insight.